quisiera no extrañarte cuando me siento solo quisiera no extrañarte cuando en mis noches no puedo cerrar mis ojos quisiera no extrañarte cuando en mis días solo respiro tu recuerdo en donde yo era tan feliz quisiera no extrañarte cuando tengo tan presente tus palabras quisiera no extrañarte cuando aún siento tus besos quisiera no extrañarte cuando mi corazón se acelera cada vez que suspiro por tu adiós como quisiera no extrañarte pero si hasta en otras personas busco gestos parecidos a los que un día mis ojos pudieron contemplar en ti quisiera no extrañarte pero si hasta la luna está triste y se oculta entre las nubes para no contemplar mi rostro sombrío ese que un día brilló con su resplandor quisiera no extrañarte pero tengo un montón de recuerdos de los que no puedo huir como no extrañarte si no puedo ser práctico y ordenar a mi corazón cuando uno ama y quiere a una persona muy especial es muy difícil dejarla de extrañar 3 2 2 3 2 3